La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que este organismo internacional acompañará el proceso de las leyes secundarias que normará la reforma constitucional de la que surge la Guardia Nacional. El juez estadounidense Richard Seaborg, de una corte federal en California, dictó una medida cautelar que bloquea la orden del presidente Donald Trump que obliga a los extranjeros solicitantes de asilo a esperar en México hasta que sus casos pasen por una corte de inmigración. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Senado de la República la terna para ocupar las vacantes de consejeros en petróleos mexicanos, donde destaca Edmundo Sánchez Aguilar, antes propuesto por el Ejecutivo para ocupar un cargo en la Comisión Reguladora de Energía. La Organización Mundial de Turismo afirmó que México debe contar con recursos para la promoción turística en el extranjero, con o sin el Consejo de Promoción Turística de México, para seguir con el crecimiento de la industria. La gentrificación de la zona y la falta de apoyo gubernamental están a punto de dejar en el desamparo a decenas de bailarines que acuden a la cantera, en la colonia tabacalera, un espacio que durante una década ha recibido a la comunidad dancística. Se firmó el primer convenio por el tiempo libre y el entrenamiento de los jóvenes entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y el Consejo Mundial de Lucha Libre, entre otras instituciones, para promover el deporte como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El actor mexicano Pablo Lyle deberá pagar una fianza de 50 mil dólares y estará en arresto domiciliario hasta que se concluya el proceso legal que enfrenta a consecuencia del incidente de tránsito, en el que golpeó a un hombre de nacionalidad cubana de 63 años, quien posteriormente falleció. Notimex, comunicación global.